Ahora hay una historia de vida que yo transité con una persona que por supuesto, si me permiten la expresión, yo fui cagado a piña durante el principio de lo que sucedió. No tuve reacción, porque no tuve reacción, porque lo que pasó fue que cuando sale mediáticamente el tema, yo uso la metáfora del juego de los topos en donde cuando empieza a salir un topo y le da uno los martillazos, creo que son topos, no sé, empezás a martillar topos y sale uno y le pegás un martillo y eso yo lo que sentí que pasaba y lejos de juzgar también esa situación, digo, no tenía manera de salir a hablar, pero mi historia de vida es... Porque eso es lo que te pedían siempre. Sí, salí a hablar. Lo que pedíamos todos, que hable, que hable, que hable, pero igual nada... Pero mientras me pedían que hable, lo que estaba pasando es sostenían y afirmaban y se paraban arriba de ese discurso afirmando y consolidando que más allá de lo que él pudiera haber vivido en su vida, yo estaba dentro de eso y no solo eso, sino también ponían mi imagen, ponían mi foto junto con la historia que había aparecido en ese momento que me permito nombrarlo porque pasó paralelamente, ¿no? una red de pedofilia, de pederastas, un caso que tenía que ver con Marcelo Coraza. Entonces se hablaba de pederastía, de pedofilia, de redes, de qué sé yo, papá, papá... Inicialmente iba a denunciar el receto. Claro, exactamente. Por eso hacían el paralelismo. Exacto. Claro, pero el por eso es... Yo digo, claro, yo lo conozco, yo tuve una historia con él y él mintió porque... Y mintió sostenidamente porque él dijo que a los 14 años me había conocido y yo lo conocí... Primero que lo conocí cuando tenía 16. Segundo, no hubo ninguna violación en absoluto. Tercero, lo conocí cuando tenía 16, porque después en un momento hablaban... Lo conocí cuando tenía 16 años, en abril, cuando dicen, ¿por qué tenés tan claras las fechas? Porque todo este tiempo que dicen, bueno, ¿dónde estuvo Jay Mamón? Reconstruyendo toda la historia. Que además tengo claro porque digo, porque fue una historia que duró... Pues él habla de un hecho particular y yo hablo de una historia... ¿Y a vos te parecía bien Jay? Porque yo te escucho hablar y si bien, digo, eran otros tiempos, era otra época, no estaba naturalizada... Bueno, yo lo conocí hace 15 años, 15 años, que estaría bueno también que cada uno piense dónde estaba hace 15 años. Eso para poner en contexto solamente, dónde estábamos cada uno de nosotros hace 15 años, él denuncia un no hecho de hace 17 años en definitiva, porque yo no lo conocí cuando él tenía 14 años. Entonces, él tenía 14 años hace 17, él dice, yo tenía 14, él tenía 32. Las cuentas ya no dan, de prima fase no dan las cuentas, porque él hoy tiene 30 y yo tengo 46. Entonces, ahora hablando desde lo comunicacional, desde los comunicadores, a nadie se le ocurrió hacer las cuentas, por empezar. Entonces, él primero ya empieza mintiendo con la edad, ¿entendés? Entonces, eso por empezar, segundo, cuando yo lo conozco y él tenía abril de 2009, ¿por qué tengo la fecha exacta? Porque es una fiesta en donde, que vos me decías, me llamó la atención ver que estaba Jorge, porque estaba Jorge Ibáñez, que yo lo invité porque hace 15 años yo decía cosas en el under. Ese día yo presenté oficialmente, es la primera vez que aparece mi personaje de Estelita, es la primera vez que aparece. Y Jorge, que tipo, lo cito porque digo, porque yo en ese momento no me conocía a nadie, literalmente no me conocía a nadie, entonces yo digo, bueno, habrán ido, qué sé yo, 80 personas a ese lugar. Claro, aparte yo, la verdad que Jorge nunca me habló, pero nunca me habló de ese episodio, de esa fiesta, pero Jorge no era de meterse en lugares turbios. Era un bar, que hoy no sé qué hay, pero el bar se llamaba Identidad Uruguay 142, con vidrios a la calle, hay un video de esa fiesta, en donde él fue con otro pibe, porque se ve que estaba con ese pibe, y un amigo que esa noche, yo te digo por qué abril de 2009, y por qué el cumpleaños en septiembre, bueno, estaba a cuatro meses y pico de cumplir 17, yo lo conozco esa noche, hace 15 años, vuelvo a decirlo. Después, si quieren hablar de un debate moral y demás, no hablamos, pero yo necesito explicar que yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años, porque si no nos paramos ahí, estamos en un problema, porque yo lo que viví todo este tiempo, fue un escarnio tremendo, zarpado, no por un debate moral de si tuve una relación con un pibe de casi 17, que después tuvo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, en donde hay testigos, algunos cercanos al ámbito de él, otro es el pibe que esa noche fue y me dijo, y me lo presentó, digamos, estaba un pibe que se presentó como testigo frente a escribano, y dijo, vos sabés que él me pidió que me presente como testigo para testiguar que él tenía 14 cuando lo conoció, y que me abusó de él, ¿te puedo terminar con esto? Y que además después cuando yo le dije, no, eso no pasó, y que si yo, después me bloqueó de las redes. Todo eso lo testigo frente a un escribano. Y yo lejos de querer, porque me pasó siempre, y por eso me pasó siempre y me pasa hasta el día de hoy, Flor, que cuando yo cuento esto incluso, porque él para mí significó, no algo, significó algo bastante, porque yo te estoy hablando de años en donde claramente nos fuimos novios. Sí, vos decías, utilizá la palabra vínculo. Sí, cuando vos dijiste vínculo y te lo cuestionaste, ¿qué quiere decir vínculo, Jay, cuando dice vínculo? Y yo te escuchaba y yo le hablaba a la tele, porque yo creo que casi enloquecí. Pero yo le hablaba, yo digo, bueno, ¿qué quiere decir vínculo y no una relación? Es cuando estás con una persona y no estás todo el tiempo con una persona. Te ves, pasan unos meses, te volvés a ver, pasan otros meses, te volvés a ver. En esos siete años hay audios, hay mensajes. Gracias. 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 Gracias.